26 personas fueron detenidas y más de 20 vehículos decomisados durante la operación denominada Fortaleza, llevada a cabo en varios cantones de Manaví. El ministro del Interior informó que la acción permitió desarticular una supuesta organización delictiva que era liderada desde el interior de las cárceles del país. Varias viviendas fueron allanadas por la Policía y Fiscalía en la provincia de Manaví. Tras varios meses de trabajo de inteligencia, 29 fiscales y decenas de policías de diferentes unidades intervinieron en las viviendas. En Manta, en el barrio San Agustín de la Parroquia Tarqui, cinco viviendas fueron allanadas, donde se detuvo a personas y se decomisó vehículos junto con las evidencias. Que investigaba una organización delictiva por un presunto delito de delincuencia organizada, la misma que estaría operando en esta ciudad de Manta. También se encontró caletas para guardar dinero bajo la tierra. Y algunas viviendas durante el operativo ya no estaban allanadas. Con los canes detectaron, los canes son canes para detectar papel y dinero, ¿no? Y hemos visto unas caletas que han estado abiertas ya. Entonces estamos todavía buscando en todos los domicilios que tenemos las órdenes con fiscalía. El resultado del operativo Fortaleza 1 fue de 26 detenidos, varios vehículos decomisados y la desarticulación de una presunta organización bien estructurada, que dirigía desde los diferentes centros de rehabilitación del país, según el ministro del Interior. De drogas que utilizaban el resto de actividades para hacer un lavado de dinero y de activos. El presunto líder de esta red delictiva sería José Adolfo, alias Fito, quien se encuentra como privado de libertad en el centro de libertad Guaya. Desde la provincia de Manaví informó que de Armentaris...